Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrata Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y hoy no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Y ahora el que tienes Otro amor lo gozarás Y habrá Dios que Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pides que te dé a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Y ahora el que tienes Otro amor lo gozarás Otro amor lo gozarás Sabrá Dios que Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Que lo aproveche Pero no me pides que te dé a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide No me pides que te vuelva yo a querer No me pides que te vuelva yo a querer No me pides que te vuelva yo a querer No me pides que te vuelva yo a querer No me pides que te vuelva yo a querer